Y Miragritos, ¿qué te voy a decir? Miragritos es la madre de todos. Miragritos es la que estaba todo esto armado en mi cabeza y en mi ser y fue la que se abrió paso en la selva. Yo tenía que darle a alguien esa guadaña para abrirse paso en la selva. Y no era fácil, no era fácil que una persona como yo llegara a los medios o a ni siquiera comunicarle esto a un amigo porque iba a ser encerrado enseguida, y es cierto. Y necesitaba a alguien que me ayudara a llegar. Y fue Miragros, fue mi herramienta para tratar de llegar. Yo siempre lo veo como que estábamos todos encerrados ahí y dijimos, bueno, tiene que ir uno. Como así, como una especie de cuento de Tolkien, que estabas en un mundo subterráneo y había que salir a comprar víveres porque se morían todos ahí abajo. Y quién va, quién va, y todos decidieron, va a Miragros. Y ahí fue la vieja. Es el único personaje que no puedo hablar. Me quiebro siempre. Es fatal. Por eso el programa que hago en Del Plata no lo dejaría de hacer nunca. Hay gente que me dice, ¿cómo vas a cortar un viaje para ir a la radio? Y para mí es un placer. Y la gente no me lo cree. Es un placer. No sabría decirte qué pasa con Miragros. Es eso. Es la que fue y nos salvó a todos. Incluido a Peña.